En Antamina siempre buscamos la mejor manera de capacitar a personal nuevo en nuestra operación minera. Para ello, contamos con un moderno centro de entrenamiento, el cual cuenta con innovadores herramientas y espacios, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de nuestros operadores trabajando en un ambiente seguro. El centro de entrenamiento está conformado, entre otros, por salas de simuladores, las cuales se presentan para introducir al personal nuevo en las funciones que realizará durante el desarrollo de sus actividades. En ellas se pueden mostrar diversos escenarios, permitiéndoles aprender de manera segura y eficiente. Los simuladores son parte de ese proceso. Nos permiten insertar al operador sin experiencia en el conocimiento del mismo, desde el gabinete con escenarios simulados. Como parte de la formación y estándares de seguridad establecidos por Antamina, contamos además con un circuito direccionado de operaciones, el cual permite a los operadores identificar los diferentes riesgos críticos con alto potencial, operando en un ambiente aislado. Se han desarrollado medidas de control con la implementación de una zona de pruebas con todas las condiciones para realizar las prácticas respectivas. El propósito de este circuito es capacitar y formar a los nuevos operadores, incrementando su potencial, permitiéndoles aprender las siguientes actividades y objetivos. 1. Inspección y reconocimiento del equipo 2. Identificar las referencias existentes para un adecuado estacionamiento en retroceso 3. Ingreso a la pala eléctrica e hidráulica 4. Circuito del 8 5. Estacionamiento en paralelo 5. Adquirir destreza para el posicionamiento del camión durante la descarga 6. Lograr habilidades para maniobras de forma segura 6. Obtener destrezas para detener, salir con el camión cargado 7. Dominio del equipo en condiciones resbaladizas 8. Gracias a estas herramientas, los operadores están aptos para inspeccionar y reconocer los equipos, 9. Identificar posicionamiento, adquirir destrezas para maniobras y dominio del equipo en condiciones adversas. 9. La adquisición de estas habilidades brindará múltiples beneficios al operador, 10. Ya que desarrollará y pondrá en práctica todos los procedimientos de trabajo complementando su formación. 10. Antamina, líder en seguridad minera y estándares operativos. 10. Antamina, líder en seguridad minera y estándares operativos. 10. Antamina, líder en seguridad minera y estándares return.